Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre algo que todos los amantes de los jardines deben conocer. Cómo cuidar el césped artificial. Si quieres que tu césped se vea siempre verde y perfecto, quédate. Vamos a ver desde la limpieza regular hasta la reposición de arena y sílice y para qué sirve esta arena. El césped artificial es una opción fantástica para aquellos que quieren tener un jardín bonito sin el mantenimiento intensivo que requiere un césped natural. No necesitas cortar, regar ni preocuparte por las malas hierbas. Y esto es perfecto, ¿verdad? Pero aunque es verdad que es más fácil de mantener el césped artificial, aún así necesitas cuidados para mantenerlo bien y en óptimas condiciones. Primero hablaremos de la limpieza. Para mantener tu césped artificial limpio, pues basta con barrer las hojas y los desechos con una escoba de cerdas suaves. Esto no solo mantiene tu césped limpio, sino que también ayuda a mantener las fibras en posición vertical. Pero para una limpieza más profunda, puedes usar una aspiradora a baja potencia para retirar el polvo que queda incrustado. Aunque si usas arena de sílice, que esto lo veremos un poquito más adelante en el vídeo, es recomendable usar una manguera típica de jardín para enjuagar el polvo y la suciedad. Esto podemos hacerlo una vez al mes o más frecuentemente si tu jardín está expuesto a polvo o a escombros. Además que refrescarás la zona gracias a la arena de sílice y el césped quedará hidratado. Eliminación de manchas ¿Derramaste algo en tu césped artificial? ¿O tienes mascotas o incluso algún pájaro ha defectado en el césped? Para eliminar estas manchas simplemente puedes usar una solución de agua con jabón suave. Aunque en este punto te recomiendo comprar productos especiales para ello, ya que además cuidan tu césped artificial. Eso sí, evita productos químicos y agresivos que puedan dañar las fibras del césped. Para manchas más difíciles como las de grasa, si hemos hecho una barbacoa o ha caído algo de comida, normalmente te deja un roal de grasa, puedes usar una mezcla de agua y vinagre blanco. Aplica la solución, déjala actuar por unos minutos y luego enjuagala con agua. Hay que tener cuidado cuando usamos la barbacoa ya que puede quemar el césped y para esto sí que no hay solución. Es recomendable usar unas mantas específicas para ello. En la descripción tendrás todo lo necesario. Cepillado regular Cepillar el césped artificial regularmente es la clave para mantener su aspecto natural, que quede digamos en punta hacia arriba. Para esto podemos usar un cepillo de celdas duras y cepilla en diferentes direcciones para levantar estas fibras y mantenerlas erguidas. Esto es especialmente importante en áreas de alto tráfico, como pasillos o zonas de juego, donde se pisa más el césped. Reposición de arena de sílice La arena de sílice es crucial para el mantenimiento del césped artificial. Esta arena ayuda a mantener las fibras en posición vertical y proporciona estabilidad a la superficie. Pero esto tiene un inconveniente, que es que con el tiempo la arena puede desplazarse o compactarse, por lo que es importante reponerla. Para poder reponerla, esparces una capa uniforme de arena de sílice sobre el césped y la cepillaremos bien, para que se integre dentro de las fibras. Esto lo podremos hacer una vez al año, dependiendo del uso que tenga nuestro césped. Además, esta arena de sílice sirve para que se mantenga una humedad que refresca la zona, ya que absorbe el agua, dándote ese toque del césped más natural y fresco. Mantenimiento de la base Si tienes instalado tu césped artificial en una zona donde no es estable, como puede ser, por ejemplo, un jardín donde hay arena o tierra, hay que revisar la base de tu césped artificial cada pocos meses. Si notas que alguna de estas áreas son desiguales o se hunde, simplemente tendrías que levantar la sección afectada y añadir un poco de arena o grava para nivelarla. Esto lo que hace es mantener la superficie uniforme y agradable a la vista. Control de malas hierbas Aunque el césped artificial es resistente a las malas hierbas, pueden aparecer algunas en los bordes. Aquí tendríamos que usar una malla antiyerbas bajo el césped para prevenir su crecimiento. De todas maneras, si vemos alguna mala hierba, simplemente hay que arrancarla de raíz. También podemos usar un herbicida, pero hay que asegurarse de que sea seguro para el césped artificial y no lo dañe. Prevención y cuidado en las zonas de alta actividad Si tienes áreas de alta actividad como zonas de juegos para niños o áreas con muebles de jardín pesados, presta atención a estas áreas. Hay que mover los muebles de vez en cuando para evitar la compactación de las fibras. Así que es recomendable ir cambiando los muebles un poco de zona para que el césped vuelva a coger su forma y no se quede chafado ni compactado. Además, ten cuidado cuando muevas estos muebles, de no arrastrarlos y sí levantarlos para que no arranquemos o dañemos el césped. También tendremos que tener en cuenta los objetos pesados de manera prolongada sobre el césped para no aplastar las fibras, como pueden ser pies de sombrilla o colchonetas elásticas, etc. Si tenemos mascotas, asegúrate de limpiar sus desechos lo antes posible para evitar manchas y malos olores. También existe un perfume y es recomendable colocarlo, sobre todo si tenemos estas mascotas donde hacen sus necesidades en el césped. Yo lo que suelo hacer es colocar este perfume en un dosificador y colocarlo por todo el césped. Esto hará que quede con un olor y frescor como si de un césped natural se tratara. También es recomendable durante los meses más calurosos regar ligeramente el césped para mantenerlo fresco y reducir la electricidad estática. Y esto es todo, espero que te sea de ayuda. Si es así o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, un saludo y hasta la próxima. Suscríbete, un saludo y hasta la próxima.